Para mí, haber elegido esto, la verdad, llena mucho, llena mucho mi vida, el poder llegar a las personas, poder ayudar, como yo digo, desde mi lugarcito. Me involucro mucho con la gente, porque, como yo les digo siempre, me permiten meterme en su casa, me permiten sentarme juntos con ellos en su familia, en su mesa y compartir mucho, porque uno no parece que a veces cuando entran en el consultorio a hacer una consulta acerca del problema que traen inicialmente, uno se va involucrando y a través de los alimentos uno va llegando a la vida familiar, a ver la forma que tienen de compartir los alimentos, con quién los comparten, si comen solos, si comen acompañados, qué hábitos traen, qué forma de comer tienen. ¿Qué enseñanzas tienen? Porque a lo mejor uno viene con esa carga emotiva de la comida, de la familia, de compartir, de las tradiciones, de los abuelos y demás. Entonces, uno se va cultivando y va también compartiendo y aprendiendo con los pacientes. Entonces, más allá de la consulta inicial, la nutrición es muy rica en todo ese sentido, en lo que uno genera con el paciente y va aprendiendo todos los días. Y debe ser difícil cambiar algunas conductas nutritivas. Mientras vos hablabas, por ejemplo, del bagaje que uno trae, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber preguntado alguna vez, ¿por qué había algunas personas que comían? Sandía con pan, por ejemplo. Sí. ¿Qué hay todavía que te clave? Sí, por supuesto. Lo traen desde sus abuelos, que tal vez en épocas de mucha... Y bueno, y se trata de eso, de ir entre los que vengan, entre los dos, vamos compartiendo, vamos intercambiando, todos los días van generándose cosas nuevas. También hay muchas cosas todavía que desarraigar, muchos miedos instalados, los mitos que siempre se crean. Bueno, en estos días hubo un auge bastante poderoso de las 800 kilocalorías tan problemáticas de sacarse esos miedos de hacer las dietas tan, tan restrictivas que hoy en día no sirven para nada. O sea, perderle el miedo a la comida. Hay que saber comer inteligentemente y aprender a disfrutar de lo que se está comiendo con placer. Y bueno, de eso se trata la nutrición y yo la verdad que estoy sumamente agradecida a esta profesión y a los que me permiten ejercerla todos los días. No solamente cuando hablamos de nutrición hablamos de bajar de peso. No, no, por supuesto. Por supuesto que no. ¿Qué te consulta mi gente? Bajar de peso, subir de peso, patologías gástricas, patologías para prevención de enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, bueno, hay patologías ligadas al aparato digestivo en toda su totalidad. Bueno, hay muchas cosas. También hay atención primaria de la salud que se promueve en los comedores escolares, enseñanza a los chiquitos, en las escuelas. Es muy amplia la nutrición. No solamente se ejerce en el consultorio, sino que también se hace a nivel poblacional y en todo aspecto. Contame del congreso a la que vas a ir, Daniela. Bueno, el congreso al que me estoy yendo ya se hace cada dos años. Es un congreso nacional. Si bien no hay actividades permanentemente en la Argentina, hay siempre cosas que se hacen a nivel nacional. Bueno, este es el congreso en el que se reúne a todos los nutricionistas del país y en donde se dan las últimas actualizaciones, se muestran los últimos estudios que se han estado realizando a nivel nacional y poblacional. Entonces, bueno, ahí estaremos para ver qué cosas podemos seguir implementando. Y bueno, por ahí nos podemos ver para que nos cuentes un poco. Bueno, como no.